...sobre un operativo de armas de fuego a propósito que efectuó la Policía Nacional ejecutado en el Bloque 11 de Bastión Popular, ha permitido la detención de tres personas a quienes se les encontró en posesión de varias armas de alta peligrosidad. El domicilio allanado ya fue visitado por la policía recién hace 15 días. Aprovechando que a esa hora de la noche los ocupantes de este domicilio ya se encontraban durmiendo, la tropa uniformada avanzó cuidadosa hasta lograr sorprender a los principales implicados mientras descansaban cómodamente sobre sus camas. Dentro del mismo se neutralizó a una persona que se encontraba en su interior, se encontraron armas de fuego de hueso calibre, en total tres armas de fuego y así mismo se han aprendido a tres personas. La operación tuvo lugar en el Bloque 11 de Bastión Popular. Tenían previsto encontrar armamento de alta peligrosidad y así lo hicieron, oculto entre las pertenencias de quienes habitan la vivienda. ¡No! ¡No! ¡Mi mano no es ningún delincuente! ¡No me lo ve! ¡Mi mano no! Por las características de las evidencias encontradas, se cree que los detenidos serían parte de una agrupación delictiva. Se encontró también una motocicleta sin placa de color negra, que son las que comúnmente utilizan para cometer hechos delictivos. Con dichas armas estarían cometiendo robos en diferentes partes de la ciudad de Huequil. Lo increíble del caso es que no han transcurrido muchos días desde la última vez que los agentes uniformados y miembros de la Fiscalía incursionaron en ese domicilio en busca de quienes pretenden actuar al margen de la ley. Hace unos 15 días se procedió a allanar también este bien inmueble, en la cual también se aprendió una persona que también estaría inmersa en actividades ilícitas. Informó José Morales.